Esta mañana, en su conferencia de prensa mañanera, desde las instalaciones de lo que actualmente se conoce todavía como el hangar presidencial en el aeropuerto internacional Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avión presidencial TP-01, el Boeing 787, adquirido por el gobierno de México en la administración de Felipe Calderón y usado en la administración de Enrique Pañaneto, es un gran ejemplo de los excesos que se realizaban en los gobiernos neoliberales, en donde, de acuerdo al mandatario, se le dio la espalda al pueblo. El jefe del Ejecutivo criticó los excesos de los pasados gobiernos al afirmar que era como un complejo o una enajenación adquirir lujos. El presidente explicó las razones por las que se decidió vender el avión y retomó el tema de la rifa. Informó este lunes que hasta ahora se han vendido el 25% de los boletos para la rifa del avión presidencial, lo que representa unos 750 millones de pesos, es lo que hasta el momento han vendido en boletos. En conferencia de prensa, desde el hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente López Obrador dijo que existe compromiso de compra-venta de varias empresas, compra de boletos, organizaciones sindicales, quienes van a entregar a sus trabajadores estos boletos para ayudarlos en virtud de la cercanía de la fecha del sorteo. Cada semana, a partir de hoy, dijo, cada semana el presidente va a informar cómo va la venta de boletos de la rifa presidencial y reiteró que la razón de vender el avión es detener el alto costo que se dignifica para el erario público. Así lo explicó el presidente. Lo que estamos haciendo es que no nos cueste más es reparar el daño que ya se hizo, porque la venta del avión con el avalúo actual de todas maneras va a significar una pérdida. Claro que si nos quedamos con el avión, la pérdida es mayor, porque algunos podrían decir, no lo vendan, úsenlo, ¿cuánto nos gastamos nosotros en boletos de avión para ir al país? Muy poco. El propósito es, repito, venderlo. Ya hay estos posibles compradores y ese dinero, también lo que se obtenga por la rifa, es para salud pública, para equipos médicos, para mejorar toda la infraestructura de salud. Sobre todo para la atención a los que no tienen seguridad social, a la gente más humilde, a la gente más pobre. Esta mañana también el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, presentó un amplio informe comparativo entre los gastos ejercidos en la administración pasada, en la del expresidente Enrique Peña Nieto y la actual respecto al avión presidencial. Los gastos erogados en la administración pasada, por ejemplo, dijo el secretario general, entre 2016 y 2018, relacionados a conceptos como combustible, mantenimiento, refacciones, software, tecnología, capacitación, en fin, fue por un total de 274 millones de pesos. En la operación del avión se ejercieron 408 millones de pesos en total durante la pasada administración y explicó que si el avión hubiera quedado en México durante los 20 meses pasados, ya se hubieran realizado tres horas de vuelo en promedio de mantenimiento a mes. El gasto habría sido para el actual gobierno de 160 millones de pesos frente a los 78 millones que se han gastado. Eso fue lo que gastó durante todo este tiempo que estuvo el avión presidencial en Victorville, en California. Además, explicó que aunque el avión se adquirió en el esquema de arrendamiento financiero, su venta permitirá que se pague anticipadamente el crédito. Y bueno, ya adelantábamos la semana pasada que, en efecto, así se había comprado el avión presidencial. Explicábamos también que sí era posible vender el avión presidencial, pero antes habría que pagar el arrendamiento financiero. Hay un contrato por ello. El secretario de la Defensa Nacional hizo esta explicación para quienes tienen dudas que si se puede o no vender, aunque esté en arrendamiento financiero o no, qué significaría, habría un ahorro o sería un más gasto. Ya lo dijo el presidente hace, lo acabamos de escuchar, el hecho de que se venda el avión presidencial ya significa una pérdida, ya se perdió dinero. El presidente dice, lo vendemos para seguir, para evitar que se siga perdiendo dinero. Y el secretario de la Defensa explica así, cómo habría que liquidar el avión. El contrato de arrendamiento que se hizo en el 2012 por 15 años era un total de 6.094 millones de pesos. Hasta ahorita, desde el 2012 al 2020, se han pagado 2.225.8 millones de pesos. Si siguiéramos con los 15 años, por lo que está el contrato, el contrato de arrendamiento, nos faltaría entonces del 2021 al 2027. Durante esos años deberíamos de pagar 3.838.8 millones de pesos. Estos son recursos del presupuesto de la federación. Entonces, harían un total de los 15 años, como ya mencioné, de 6.094. Si en este julio se paga lo que queda del avión, se hace la contabilización, Entonces, tendríamos que pagar, en vez de los 3.838.8 millones, solamente 1.938.8 millones, que es lo que va de, digamos, del 20 hasta julio del 20. Nada más tendríamos que pagar eso y ya se cierra el financiamiento. Entonces, si sumamos esta cantidad de 1.938.8 millones, que tendríamos que pagar, considerando la venta en julio, con lo que ya se pagó de 2.255, entonces hacen un total de 4.155.8 millones que se gastaron en el avión y no los 6.094 que se hubiesen gastado hasta el 2027, cerrando los 15 años del arrendamiento financiero. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador fue cuestionado sobre cuánto ha gastado actualmente su administración en los viajes que hace comprando boletos de avión comercial. No contestó el presidente la pregunta, pero es un dato que habrá que sumarse a los datos que dio a conocer hoy el secretario de la Defensa para ver si realmente el no usar el avión presidencial este, el que está a la venta, realmente le ha significado un ahorro y de cuánto al gobierno de la república para los viajes y las giras del presidente. Esta mañana, al término de la conferencia de prensa, el presidente no contestó ningún otro tema más. El único asunto fue el avión presidencial y la intención del presidente es que los medios de comunicación, los reporteros entraran al interior del avión, pues para mostrar esto que desde el punto de vista del presidente López Obrador es un lujo, una asuntuosidad que significa un insulto para el pueblo mexicano que se haya comprado una aeronave de estas características, habiendo tantas carencias en el país. En efecto, es un avión que tiene pues todas las comodidades. Entonces, no es tampoco, digo, no es ninguna disculpa porque es un avión con mucho más lujo que el avión presidencial, el Benito Juárez, que fue el que se puso fuera de circulación desde el, que fue el último que usó Felipe Calderón, era un avión de los años 70's y este pues evidentemente es un avión de última generación, mucho, mucho más cómodo con acabados y con prestaciones como una cama, como una caminadora, como un baño de lujo, como una cocina de lujo, como una oficina, en fin, al interior del avión, ¿no? Y esto pues es el tema que se ha abordado como la asuntosidad que no tiene razón de ser. Es lo que se ha dado a conocer. Si ustedes quieren ver el video completo, bueno, este es prácticamente el video completo del interior del avión presidencial, el TP-01, que ya no lo es más, ya no hay más avión presidencial en México, está a la venta. Gracias.